Me encuentro en el volcán Seboruco, este impresionante, impresionante cráter que tengo atrás mío le da un marco majestuoso a esta edición de Pesca en Directo. Vamos camino a la presa Picacho en Sinaloa, estamos a punto de encontrarnos con Sergio Villaseñor el famoso villano y allá vamos en busca, en busca de lovitis, Pesca en Directo, acompáñanos. Acabamos de llegar al primer punto, vamos a pescar, aquí viene un arroyo y otro que se juntan, pasan por aquí hacia el río, este es el río principal, hacia allá está la cortina y aquí hay una loma, una esquina entre el palito aquel y los palos gruesos esos, ahí es donde andan en el puro declive a la caída, ahí es donde están, no en el arroyo, en el talud, que no es muy pronunciado, tiene su pendientita medio suave. Entonces vamos a buscarlas ahí a ver si, que podemos esperar villano? Vamos a esperar lovinas de 2 kilos, 3 kilos, vamos a pescar con hawaiana, yig y carolina. dale 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 dale, vamos vamos. escojan, están los arreglos preparados, paletón clip, carolina, cronger, placa, de todo a la metadola fernando esta tsga нашаية, esta parte de Sinaloa cómo le conoce? Estamos en una presa que está en dos municipios, en el municipio de Mazatlán y el municipio de Concordia. En la posición en la que estamos, Mazatlán nos queda a nuestra derecha y a la izquierda nos queda Concordia. ¿La presa cuántos años tiene? La presa tiene, al momento debe tener cinco años. Una presa joven. Una presa joven con cinco años de edad en lo que respecta a la primera inundación. Las lovinas fueron sembradas en el primer verano. Tenemos lovinas de cinco años también, pero con pesos hasta en doce libras, doce libras y media. Pues vamos a tener que buscarlas aquí abajo en el arroyo y en el talud, como nos está explicando Sergio Villaseñor. Estamos también con Luis Fernando, el chapito desde la presa Picacho. Vamos a empezar. probayana, chartreuse. slow rolling de picacho esta chiquita pero es la primera villana chapito ahi esta sale este tenemos la caballana al fondo diferentes clientes cada semana vamos esta bueno esta bueno vamos 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 eso chamanca vamos chamanca kita La primera de Pikachu Vamos a regresarla ¡Muy bien! ¿Vieron ahí chiquitas? Sí, chiquitas ¡Pum! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ahí viene! ¿Cómo está la pesca? ¡Ya la buena! ¡Está muy buena eh! Bueno, para nosotros que estamos acostumbrados a pescar en Simapán o en otro lado, este tipo de pesca es bien, bien diferente, como nos comentaba. Entonces pues, acostumbrarse un rato ¿no? aquí a Pikachu. ¡Vamos a darle! ¡Vamos a darle! ¡Suscríbete! 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 La pasada, luego empezó. Está flojada. Ah, es que hay que girarle el dedo. Trae una cintilla para la tuerca. Ahorita la muevo. Ahí está. Buenísima legunita. Chao. Son buenos. Buenas lovinas Rafa. Buenísima chamaca. Te comparas ve. Un doblete. Ahí está. Doblete familiar. Sale. Doblete familiar. Vamos. Pazamera. Picacho, no te acabes. Buenas. No, Picacho, no te acabes. Gracias, Sergio. Gracias, Luis. Bonito animal. Buenas tardes. 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 Primer tiro, primer tiro. Es que no sabemos donde pescar nosotros. No, pero no, se nota que no sabemos. Ayer nos pedimos relanches y no sabíamos lo que es. Y hoy tampoco. Ahí está, otra, primer tiro. ¿A cuánto estamos en el embarcadero? ¿A cuánto? Ahí está el embarcadero, miren. Ese es el embarcadero y aquí estamos pescando. ¿Cómo ves Rafa? No. Vamos, vamos. Ahí está, ahí está. La soltó. Pero ahí viene. Ahorita sale más, vamos. Tírale villano, tú también tírale. Sí, se fue. Es el papo con la pegada. Se vi. Otro doblete familiar. Ok. Aquí en Pikachu está muy buena la pesa. Para que no digan que no. Se fue. Macho. Trabajo. ¿Qué es lo que no está? Miren, aquí hay la pez. La pez. Cierra limita. ¿Qué es lo que fue? Todo hacía vendiendo ya. ¡Llegué! Están pescando. muy bueno me agarró largo lejos aquí viene ya muy bueno me deja de darse para en el carro nomás enséñame el chombo yo desde el chombo para abajo ya me encargo arriba no es tuya esa mía la venía bien bien enganchadita la venía de picachos cuánta gente trabaja en la cooperativa son 300 a 500 gentes 300 a 500 y todos cuidándolo bien bien aquí en picacho si sirvió villano si igual lo loco aquí está aquí está aquí está aquí está Acá trae otro chapo ya. El chapo. Vamos a ver el chapo también. Platícanos de los señuelos, Luis. Luis el chapito. Sergio también. Pasea. Las horas de pesca. Estamos basando a tipo de señuelos. Tamaño de señuelos y colores de señuelos. Para ser más selectivos en base al tamaño de las dominas que queremos capturar. Usamos señuelos como el que trae ahorita el villano. Aquí está fundada. Limitación a un pez. El cual nos da. Como ahorita. Ahí está. Vamos a ver el punto Rafa. Marísimo. Ok. Te dije que no ibas a creer. El mejor punto de este día. No ibas a creer dónde está. No, pues no. Estamos a 100 metros del embarcadero. No digas no. No, pero es un punto muy chico. Pero bueno. Hay que vengan los amigos a pescar con el chapito. Exacto. Perdón chapito. ¿Qué nos decías? Allá trae otra mía Rafa. Y dice que no. Está muy buena esa. Oye. Nuestro camarógrafo. No se da barato. No se da barato. Dice Jonathan. Ya no ha podido pescar el Jonathan. Qué bárbaro Jonathan. Yo voy a tomar mañana película y tú. Ahí voy. Tómale. Adelante. Acá lo está. No, no se le va. No se le va. Tiene arriba. Tiene igual. Mira. Mira nomás esa cañón. Qué bárbaro Rafa. No, qué bárbaro Luis. No, mira nomás. Qué te dije amigo. Que no me ibas a creer. El mejor punto. Ah bien. No. Eso hombre ahorita una. Chingado hombre. Ahí está. Un besito. Eso mía. Mira nomás. Vámonos. Mira ahí viene el chapote. No. Vámonos. Adiós muchachas. Vámonos. Eso. Chamaca. Oye y sin saber. Les dije que el mejor punto no me iban a creer dónde estaba. No, no, no. Podíamos venir a remo. Ahí viene. Mira. Ahí está. Ahí voy. Te ayudo. Vamos a levantar. Para que no fuerzas en la caña. La navina siempre está en el agua. No vas a pegar. No se te rompen las líneas. Otra. Vamos. Vamos a liberarlas. ¿Me soltó? muy buena tarde muy buena noche hoy de pesca que sería una hora y media más o menos realmente fue poco tiempo pero muy productivo. ¿Qué te pareció los tres puntos que fuimos? Excelente, sobre todo este último que nos permitió tener que entrar en las dos puntos. Te lo dije cuando llegaron que era un poco tarde por lo que pasó que no me ibas a creer el mejor punto que íbamos a pescar en la tarde. Así es. ¿Qué te pareció el último punto? Excelente, muy cerca del muelle y los keplares con una voracidad que les hace a comer todos los señores de una manera muy enérgica y eso nos permitió tener estos ejemplares que usted ha visto. Luis, la pesca, ¿cómo la sentiste? Es la pesca normal de nosotros en Picaño. Es el pan de todos los días, gracias a Dios. Gracias a Dios podemos presumir de eso, podemos presumir que tenemos esa cantidad de lubinas, esa calidad de lubinas. Desafortunadamente no hubo más grandes todavía, esperamos que el día de mañana salgan a relucir, ya se presenten, salgan a la toma de lista y haya mejor tomas para presentarles mejor, algo más para el programa. Estaremos todavía un día más pescando en Picacho. Por lo pronto le dejamos este, esta primera entrega, este primer capítulo, la pesca con el chapito, con Fernando Gámez y con Sergio Bellaseñor, el villano. Los dos pescadores de los buenos, pescadores sinaloenses, pescadores mexicanos. Yo pesca en directo, me acompañó, usted lo vio también, Jonathan Malpicaño. Vamos a seguir pescando el día de mañana todavía. Pesca en directo, se lo me malpica, es cuarto. Pesca en directo, se lo me malpica, es cuarto. Pesca en directo, se lo me malpica. Gracias.